No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana ¡Hueva! John Jairo Pérez y sus pájaros locos Y Marlon Capri produciendo Cantando con mis amigos, no voy a parar la barra Que me sirvan otra pola, que esta noche no se para Y el loco en la madrugada con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no pare esta fiesta Yo quiero chupar y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y yo soy Don Eurio, el hijo genial de John Jairo Pérez y Duta Bien loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acaba esta alegría Yo quiero chupar y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pase en otra pola y que cambie en ese ritmo Yo quiero chupar y con lavanda ir a tomar Yo quiero chupar y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y nos fuimos Yo quiero chupar ¡Garra chimbo, Tonchera! John Jairo Pérez Gracias.